Sacar tu cita adicional ahora es muy sencillo. En solo tres pasos podrás acceder a tu cita adicional. Paso 1. Ingresa al siguiente link y dale clic a iniciar registro. Paso 2. Coloca el número y código de verificación de tu DNI. Luego ingresa tu correo electrónico. En la opción de sede elige la sede de Breña Lima y dale clic al botón continuar. Paso 3. En el cuadro citas adicionales selecciona el horario disponible que aparecerá de color verde. Si estás utilizando un celular, llega hasta el final de la pantalla y ubica el cuadro de citas adicionales en la parte inferior. Si cuentas con una cita ya reservada, aparecerá un cuadro con el mensaje. Si genera una cita nueva, la anterior se cancelará. Dale clic a sí para continuar. La cita anterior será cancelada automáticamente, generando una nueva cita conforme la hora seleccionada. Ingresa los datos del recibo de pago y dale clic al botón finalizar. Y listo, ya cuentas con tu cita adicional. No olvides presentarte a la hora indicada con la constancia de tu cita. ¡Te esperamos! Migraciones. Pequeños cambios, grandes logros.